¿Qué pasa con Juan Collado? La actriz tampoco olvidó llevar consigo un ramo de flores para obsequiárselo a su esposo. Detalle que ha sido imprescindible a lo largo de todos estos días, como lo confesó en su reciente encuentro con la prensa. Una vez más, ella ha abierto su corazón para expresar su sentir en este instante, y luego de que recientemente se diera a conocer que un tribunal federal ratificó el auto de vinculación a proceso en contra del abogado. Siempre le traigo flores, comentó Yadir a la prensa, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Suelta la Sopa. Para después revelar cuál es el estado de ánimo de Juan en medio de esta circunstancia. Él está muy triste, él está muy indignado, dijo, sin dejar de mencionar que se hará todo lo necesario para que él pueda estar mejor. Esta vez más breve que de costumbre, la actriz confesó que no solo comparte sus atenciones con su esposo, sino también con las otras personas que se encuentran cerca de él. Yo les traigo comida a los que están alrededor, por supuesto, siempre. Durante este encuentro, Yadir a también se refirió a los comentarios de una reportera, que le preguntó sobre el hecho de que Juan ha aprovechado esos días para apoyar jurídicamente a otros reclusos. Juan lee todo el día, lee mucho, se devora los libros y está ayudando a mucha gente también, por supuesto. Siempre por donde va pasando Juan va dejando siempre una semilla de apoyo y de ayuda. Señaló la estrella, quien se mantiene optimista frente a esta situación la cual ha definido como una importante prueba de vida. De lo más sincera, la estrella de telenovelas aprovechó el espacio para informar cómo se encuentra de salud su esposo en estos momentos. Recordemos que fue a finales de julio cuando reveló que le habían encontrado unas manchas en los pulmones, aunque está tomando los cuidados médicos pertinentes. Delicado, pidan por él por favor, dijo frente a las cámaras y micrófonos, sin ahondar en más detalles por ahora. Finalmente, Yadir habló de lo que ocurre legalmente, luego de que se ratificara la vinculación a proceso en contra de Collado. Sigue el amparo, no entendemos por qué así salió la resolución, la respuesta. Llegó y en ocho horas, durante una noche, se le vincula a delitos que no alcanzan fianzas, señaló. En días pasados, la actriz se refirió a esta noticia, de la cual opinó siempre con la esperanza de que todo llegará a buenos términos. No me importa, el tiempo que tenga que ser, pero que se investigue cualquier cosa. Porque ahora resulta que cualquier persona que tenga dinero porque trabaja puede ser entonces alguien a quien tengan que investigar. Y si en esta ocasión fue mi esposo, pues ni modo, fue mi esposo y que lo chequen. Que lo investiguen de pies a cabeza, dijo en entrevista retomada por Despierta. Gracias. 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 Gracias.